Hola chicos y chicas, el día de hoy como viven el título les traigo un unboxing de Allure Beauty Box mes de agosto así que empecemos con este unboxing ya tenemos el área de la cinta cortada para hacer este videito más fácil y rápido y como siempre me encanta Allure, me encanta esto rosadito, se me hace súper girly que es nuestro panflete donde vienen nuestros prom coats y a veces vienen los precios de los productos que nos envían y este mes de agosto se ve la situación de este modo, la bolsita está padrísima, aleluya no viene rota me encantan que vienen de diferentes colores, el mes pasado me parece que fue blanco o fue rojo que de hecho no he hecho el unboxing, debería de meterlo en estos momentos, no, mejor luego agrego esos vale, porque nada me quedan dos cajas, entonces esos después los meto bueno, empecemos con la bolsita, vean que bonita está, obviamente por ahí se pueden ver un sneak peek sobre los productos y de una vez empecemos con el primer producto que veo que nos enviaron un multitax Icer Mask que son estos parches para las ojeras y es perfecto, porque chicas en estos momentos con Leonardo casi no dormimos aunque les voy a ser honesta, el gordito es quien se ha encargado de estar en la noche casi parándose yo he estado en reposo, recuperándome, así que estos parches me caen de lujo déjenme ver qué precio tienen y su precio es de $35 dólares, me imagino que han de tener, han de ser más porque se me hace increíble $35 dólares por nada más este sobrecito, me imagino que son demasiados y aquí dice que son dos parchesitos, traen vitamina B3 y allantoin, no sé qué es allantoin, no sé si es extracto de alga y hay chicas muchas cosas que desconozco, el siguiente producto del cual les voy a estar hablando es de la marca primera y es al fin Berry Water Cream, es un hidratante Gloss Glow, su precio es de $40 dólares y lo que estoy leyendo aquí es que finalmente está aquí en Estados Unidos, que es de Corea y que al parecer es lo mejorcito en K-Beauty, así que lo vamos a estar checando porque como ustedes saben, a mí me encanta todo relacionado en skin care me gusta mucho cuidarme la carita, se parece mucho a la presentación de Line G no sé, me parece, huele este olor, ya lo he olido en otros lados, así que eso no me agrada mucho yo no soy, ahora sí que yo no soy fanática cuando las primas traen olorcito y sobre todo en skin care no sé por qué razón, pero no me agrada mucho eso chicas, les soy honesta también nos enviaron de la marca Benefit una máscara de pestañas que se llama The Real que al parecer nos dan un súper volumen del 94% súper dramático un top tip curl 90% y shalala de pulling, un buen de cosas este es esta de acá, vamos a abrirla para que la puedan ver esta me parece que ya la he probado de hecho tengo su dupe, ah no, esta no, la confundí la confundí, pero esta es la presentación en mini me encanta porque simplemente considero yo que es muy fácil de llevarla en cualquier lado además ahora que soy mamá, ya de plano todo lo cargo en una cosmetiquera, en mi bolsa y listo su precio es de $25, Benefit no es tan caro, pero tiene, o sea, no es tan caro como que está a la mitad del precio y tiene cosas muy padres chicas lo siguiente chicas es de la marca cargo y nos enviaron un lip, lipstick perdón es de champ lip color en el tono Paris, vean cargo me gusta mucho, es muy padre, es de colores muy bonitos anteriormente me parece que lo que también tengo de cargo son unas sombras y un blush hermoso, tiene unas tonalidades muy bellos y es de tono chicas, vean por favor la presentación está padrísimo, ahorita lo único que traigo en estos momentos es un poco de bálsamo de labios así que me lo puedo retirar, bueno vamos a abrirlo, está muy padre, oh my god y el tono como les digo es Paris y es un como rojo quemado, oh my god, ay, es como un rojo quemado chicas pero se ve muy padre el tono, oh my god, creo que no debí despintarme oh my god, que tono tan bello y nos los mandaron en all size es que estos tonos a mis chicas no es por tirar mis flores pero me quedan muy bien mi único problema es que soy pésima poniéndomelos aplicándomelos sería mejor sería mejor explicado porque vean como me dejo lo siguiente que veo es de la marca Makeup Eraser y nos mandaron esta mini Makeup Eraser estas, fíjense que no las he probado de hecho la vi en Coscual 2 2 por 13 dólares, 16 dólares pero no me llamó mucho la atención me queda así como que la compro, no la compro y no la compré este, ay déjenme, yo ya abriéndola y no se las estoy mostrando bueno, es esta cosita, vean está súper chiquita no tiene olor luego la vamos a estar utilizando porque sí, nunca la he probado y si me agrada me la compro pero no sé cuántas usadas o sea, en cuántas usadas puedo utilizarlas ay, creo que varias veces la podemos utilizar y nada más la lavamos entre una a dos veces por semana aquí es como lo explican y ya ok lo siguiente que veo es de la marca Laritzi Cots Merits y nos mandaron un Liquid Bean Multipurpose Liquid Illuminator un iluminador en líquido déjenme se los acerco no se lo grabé ay, Laritzi es que como que no se ve mucho de Laritzi Alur manda muchas cosas de hecho solamente en Boatsy Shore creo que también una vez vi algún producto pero no recuerdo en este momento bien les soy honesta está hermoso chicas este iluminador en líquido está muy padre me encanta la presentación muy, muy, muy padre está vamos a abrirlo a ver qué tal está de hecho parece labial esto podemos utilizar dice multipurpose o sea que puede ser de labios puede ser de ojos a ver cómo se ve en los ojos ahorita traigo un poquito a ver, veamos pues está bonito está bonito el tono pero le estoy siendo honesta lo voy a checar porque luego así digo no, no me gusta no me agrada y me sale otra cosa y por último de la marca Nuria nos mandaron un Eye Cream Trip Action es este producto de aquí ay, ay, ay perdón todo se me está cayendo aquí bien es este producto de acá esta es la presentación está bonita vamos a ok vamos a abrirlo por acá abajo porque por arriba está está cerrado oh este no sé si me lo mandaron en All Size déjenme leo y les cuento que bueno el Laritzi cuesta 22 dólares chicas el cargo cuesta 22 dólares y este cuesta 40 dólares y si no los enviaron en All Size oh my god está súper bien qué pasó como les decía chicas nos los enviaron en All Size así que lo voy a estar probando pero yo creo que esto se lo voy a dar a mi gordito porque él sí trae unas ojeritas bellas maravillosas y bueno chicas por este mes de Alure de agosto la neta todo me gusta así que cinco estrellas para Alure me encantó todo en general todo está todo muy 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 padre cuéntenme abajito en comentarios cuál fue su producto favorito si ustedes ya tienen Allure cuéntenme qué les parece qué tanto les gusta y bueno chicos espero les haya gustado muchísimo este video no se les olvide de darme una manita arriba suscribirse y nos estamos viendo en el siguiente video los adoro y los quiero mucho bye bye chau 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 Gracias por ver el video.